Música Hola queridos hermanos y hermanas, les saludo nuevamente desde mi hogar aquí en Viña del Mar me presento para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Flores Figueroa soy el administrador de este canal llamado Presbiterianismo Confesional quiero invitarte ahora mismo, ya que no te tomes más tiempo sino que a que te suscribas a mi canal un poco más abajo en aquellas letras rojas que están allí que le des click también a la campanita para que cuando suba un nuevo video también estés atento y te pueda llegar una notificación para que seas el primero en verlo también quiero anunciarles que bueno voy recién en los 257 suscriptores pero al llegar a los 1000 suscriptores voy a sortear un libro, un deseo sortear un libro a lo mejor una teología, estoy entre una teología o a lo mejor la institución de la religión cristiana de Calvino el grande, no los dos tomos, el desafío, el editorial desafío así que queridos hermanos al llegar a los 1000 suscriptores voy a sortear un libro de teología voy a pensarlo porque este es un largo camino para llegar a los 1000 suscriptores bueno queridos hermanos y amigos también quiero recomendar como es de costumbre a mi hermano de P.U.M.A. Literatura porque mi hermano trae muy buenos libros libros que se están traduciando hace poco libros que no vas a encontrar en otra librería mayormente hoy que están todas cerradas pero con mi hermano puedes encontrarlas mi hermano envía a todo el país aquí en Chile si tú eres de otro país puedes preguntarle si hace envíos al extranjero pero P.U.M.A. Literatura síguelo en su fanpage y mándale una solicitud de amistad y quien les habla Pablo Flores Figueroa también puedes encontrarme en Instagram, Facebook y Twitter si deseas buscar también a Presbiterianismo Confesional lo puedes encontrar también en fanpage, Facebook y también en Instagram queridos amigos bueno hemos venido creando un poco de contenido hablando de distintos temas estoy haciendo una serie sobre el Catecismo de Heidelberg y lo vamos a seguir haciendo estuvimos hablando de un tema controversial con este caballero, este señor llamado de apellido Soto Javier Soto creo que es su nombre para aclarar realmente que no nos representa como iglesia histórica protestante y también a muchos hermanos evangélicos este hombre nos los representa así que fue un video bien controversial que aún está en línea y aún sigue dando que hablar hemos hablado de temas como que como si la salvación se gana, se pierde y mayormente de los errores de líderes como Gigi Ávila Marcos Morales y otros más así que queridos hermanos hoy comenzamos un nuevo capítulo pero en este capítulo vamos a voy realmente a dar un pequeño devocional de una palabra que Dios ha estado entregando a mi vida queridos hermanos que está en Lucas capítulo 17 escucha bien Lucas capítulo 17 del versículo 11 al versículo 19 antes de comenzar este video quiero mandar un saludo a mi compañero y amigo que lo acabo de conocer hace poco en mi trabajo que se llama Luis un chico colombiano Luis un saludo viejo gracias por suscribirte gracias también por preguntar sobre la palabra de Dios y gracias por escuchar también y también te invito como también lo he hecho varias veces a que te acerques a Cristo a que si tienes interés preguntes todo lo que tengas que preguntar y ánimo viejo ánimo viejo así que en este día recuerda querido hermano vamos a hablar sobre Lucas capítulo 17 del versículo 11 al versículo 19 exacto versículo 19 aquí tengo mi biblia si ustedes tienen su biblia ahí abran sus biblias y busquen Lucas capítulo 17 del 11 al 19 así que hermanos vamos a dar lectura de la palabra de Dios dice así yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió y glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado queridos hermanos este es un texto muy pero muy interesante dice que Jesucristo en el relato mismo dice que Jesucristo iba en dirección a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea dice que habían allí diez leprosos diez hombres leprosos que supieron de alguna forma que Jesucristo iba pasando por allí y fueron a salirle al camino pero desde lejos le gritaron Jesús maestro ten dice la palabra de Dios ten misericordia de nosotros para comenzar queridos hermanos podemos ver a un grupo de diez hombres que por la ley de Dios porque vamos a ver un poco más abajo en el relato por la ley esos hombres estaban apartados de la comunidad con el pueblo y mayormente con su familia eran hombres que estaban viviendo una miseria en sus vidas apartados de las demás personas de la comunidad realmente de tener gente cercana a ellos en más se juntaban solamente entre ellos ya no existía ni siquiera a lo mejor esa división entre judíos y samaritanos sino que se formaban lazos a lo mejor de amistad o de hermandad por el solo hecho de estar sufriendo una enfermedad como esa por eso también el texto más adelante recalca que el samaritano fuera el que se devolviera es más creo que el comentarista Hendricksen dice que realmente entre los diez samaritanos o sea perdón entre los diez leprosos habían israelitas o judíos y también habían samaritanos ok entonces el relato es muy interesante también la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo en ningún momento se acercó a ellos impuso sus manos ni tomó un poco de barro un poco de saliva y la untó sobre sus cuerpos a lo mejor en una de sus llagas nada por el estilo sino que Jesucristo les dijo que fueran donde los sacerdotes es más les dice id mostraos a los sacerdotes y por la ley ellos debían ir por la tradición ellos debían ir a los sacerdotes para que los sacerdotes los vieran los revisaran si estaban limpios para poder así volverlos a integrar a la comunión con el pueblo eso es lo que debía pasar y esto es muy interesante y quiero que ustedes pongan mucha atención porque estos hombres estaban clamando a Jesucristo que los sanara ten misericordia de nosotros pero ellos aún así tenían en su vista en su perspectiva seguir su camino continuar con su agenda ellos necesitaban ser sanados ellos iban camino al sacerdote para que los vieran y para qué para poder continuar con su vida con su agenda y eso lo vamos a ver en el texto claramente ¿por qué? porque dice que cuando dice cuando él los vio les dijo id mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados mientras iban camino a los sacerdotes estos diez leprosos fueron limpiados no sabemos cuántos kilómetros caminaron avanzaron a lo mejor fueron metros no lo sabemos a lo mejor fueron cuadras no sabemos cuántos cuánto caminaron o se acercaron antes de llegar a los sacerdotes pero dice que mientras iban en camino ellos fueron limpiados ellos fueron sanados lo que sucede queridos amigos es que aquel samaritano el cual se recalca mucho en la escritura tiene que haber sucedido en que él a lo mejor tuvo una discusión con ellos y esto también lo hizo el comentarista Hendrickson que a lo mejor tuvo una discusión con ellos para devolverse y agradecer a este cristo que los había sanado pero realmente vemos que no fue así sino que solamente volvió uno uno solo fue el que volvió glorificando a dios y postrándose rostro en tierra a sus pies es muy interesante esto pero también es algo que nos debe llevar a meditar porque eran diez leprosos si es más Jesucristo también pregunta dónde están los demás o sea eran diez leprosos ha llegado uno dónde están los demás y sucede que estos leprosos como decía solamente querían ser limpiados es más fueron limpiados y continuaron con su vida normalmente es más a lo mejor tenían expectativas de vida a lo mejor tenían sueños atrasados que habían sido estancados por esta enfermedad pero en el momento de haber sido limpiados ellos continuaron su camino ellos siguieron avanzaron a lo mejor fueron y claramente se acercaron al sacerdote para que los viera si estaban limpios pero continuaron con su vida no fueron capaces de reconocer a Jesucristo como Señor y tú me puedes decir no pero igual a lo mejor se sorprendieron fueron sanados pero si hubieran reconocido a Jesucristo como Señor ellos se hubieran devuelto porque hubieran entendido que lo más importante lo más importante para ellos para su vida el tesoro más importante del ser humano queridos hermanos es Jesucristo nada más que Jesucristo por eso el relato también nos muestra que este samaritano entendió eso y fue el único que se devolvió el único que iba glorificando es más el texto dice entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz a gran voz queridos hermanos aquí no hay vergüenza claramente no hay vergüenza él venía glorificando a Dios a gran voz y dice más adelante el relato que se postró rostro en tierra a sus pies queridos hermanos este es alguien que ha conocido y ha entendido quien es el salvador quien es realmente Jesucristo el evangelio que hoy día se entrega lamentablemente es un evangelio que quiere hacer pensar a los demás o sea mejor dicho ha sido adecuado para que los demás se sientan cómodos para que los demás piensen que Jesucristo puede entregarle todas las cosas que ellos quieran solucionar todos los problemas o sea para que la humanidad o las personas inconversas entiendan que Jesucristo es como un mago de la lámpara que puede solucionar o mejor dicho cumplir todos sus deseos pero no es así no es así para nada el evangelio nos muestra a un Jesucristo glorioso a un Cristo glorioso que entregó su vida por nosotros por su pueblo queridos hermanos y hoy es necesario también esto porque también como pueblo de Dios muchas veces estamos pidiendo y clamando por nuestras expectativas y por nuestros sueños o a veces pasamos por problemas muy difíciles en nuestra vida muy difíciles y vamos directo a Dios a humillarnos delante de Dios y esto no está mal claramente podemos ir ir delante de Dios clamar a Él es más la palabra de Dios dice quien busca hallará quien golpeare la puerta se le abrirá y el que llamare insistentemente se le oirá se le tomará atención pero a veces nosotros buscamos a Dios con otra intención algo utilitarista mejor dicho queremos que Dios solamente nos dé cosas y cuando Dios nos da o nos entrega aquellas cosas nosotros seguimos nuestro camino seguimos con nuestra vida con nuestra agenda es como hablaba hace unos días atrás sobre lo que está sucediendo con esta pandemia existen hoy en día en las redes sociales muchos videos donde salen personajes a lo mejor conocidos otros no tan conocidos hablando sobre qué harían después que todo esto pase a lo mejor si somos los sobrevivientes de este mundo vamos a ser más amorosos vamos a ser más misericordiosos vamos a cuidar más a los pobres vamos a saludar a los que están en los mercados a los que están a lo mejor a los mendigos vamos a ayudar más se piensa se piensa y se habla de muchas cosas en las situaciones de miseria o de crisis más difíciles en la humanidad pero cuando la crisis pasa se revela la verdadera intención del ser humano el ser humano solamente quiere seguir con su agenda y con sus sueños egoístas entonces Jesucristo puede entregar muchas cosas es más la misma palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre buenos y sobre malos pero el que ha reconocido verdaderamente a Jesucristo no le importa que alguien más lo esté viendo lo esté oyendo o lo esté observando constantemente él glorifica a Dios con su voz en alto él ha encontrado al reventor al salvador y se postra rostro en tierra queridos hermanos la imagen del antiguo testamento de aquellos que han conocido a Dios o que han visto su santidad mejor dicho es realmente impactante porque cada uno de ellos cae como hombre muerto realmente y gritando por su vida porque han visto al santo es más la imagen de Pablo cuando va camino a Damasco es muy es muy similar a lo que sucede en el antiguo testamento Pablo cae al piso y desde el piso dice Señor ¿qué quieres de mí? hay de mí que soy muerto hemos contemplado hemos conocido realmente a Jesucristo a este Señor glorioso hemos entendido que la mejor parte no está en nuestros sueños en nuestra agenda en nuestros ideales sino en Cristo solamente en Cristo buscamos la mejor parte o solamente queremos utilizar algunas cosas del Evangelio para nuestros propios bienes para nuestros propios propios sueños para nuestra propia agenda en este mundo eran diez leprosos y como vemos en el relato y como dice algunos comentaristas eran judíos y samaritanos pero los que volvieron los que volvieron o mejor dicho el que volvió era un samaritano el pueblo aquellos que se decían ser el pueblo de Dios aquellos que se jactaban que tenían la ley de Dios y que eran herederos ok de la ley de Dios de la palabra de Dios ellos ni siquiera lo reconocieron sino que ellos siguieron su camino y vemos también esto en lo que sucede con Israel realmente que es desechado por Jesucristo lo vemos también en la parábola de la higuera estéril que nunca más daría fruto y después lo vemos más adelante en el 70 después de Cristo cuando la Jerusalén pagana es destruida realmente y la ira de Dios cae en venganza sobre ella queridos amigos y hermanos hoy más que nunca es necesario meditar sobre nuestros caminos es necesario meditar sobre cómo cuáles son nuestras expectativas de vida o realmente hacia dónde apunta y va nuestro corazón buscamos al Señor de forma utilitaria queremos que el Señor nos sale nos saque de esta situación hoy en día de esta pandemia que nos atemoriza y después seguir continuar con nuestra agenda con nuestros sueños que déjenme decir muchas veces son tan egoístas que Dios tenga misericordia queridos hermanos que Dios tenga misericordia de nuestras vidas que Dios nos ayude realmente que despierte nuestros corazones a su palabra que despierte nuestros corazones en humillación y en arrepentimiento para que podamos andar verdaderamente en su ley y así ser sal y luz en este mundo y que esta cultura que esta sociedad sea transformada en victoria por su pueblo y para su gloria Dios les bendiga grandemente que nos ayude y que nos ayude a la vez a la vez Gracias.